La volea de revés de Lima, levanta el globo Arturo Coelho, entra. Estupa en salida de pared, las dos por bajo. La tercera así en globo. Vela trabajando ya con la bandeja. Con la salida sobre la verja que Estupa evita. La chiquita de Lima para recuperar. Corrige Coelho. Y ya camina. Entra Estupa, rápido. Vela con la bandeja lenta sobre Lima que acelera Estupa. Rápido, pero también mucho Lima esa dejada. El globo de Estupa sobre Vela que saldrá. Poderoso por el centro para caminar con la volea de derecha. Estupa y Lima presionando. Salva Vela, Coelho gira. Y con el globo se tira de nuevo. Para convertir.